En esta lección voy a ocuparme del contrato de mediación y del negocio jurídico mediado. El contrato de mediación, siempre volviendo a la voluntariedad del procedimiento, no es posible someter a mediación un conflicto en el que las partes no estén de acuerdo, que se solvente de esta manera, es necesario por lo tanto un contrato, un contrato entre las partes de acuerdo entre sí y por otra parte un contrato con el mediador que es el que prestará el servicio de acercamiento de las posiciones enfrentadas. Por lo tanto, este contrato que vincula a las partes y al mediador es un contrato de prestación de servicios, podríamos definirlo como aquel contrato en virtud del cual una persona, el mediador, se obliga a prestar servicios de información, orientación, asistencia, sin facultad decisoria, puesto que él no pone fin a la controversia, son las partes en sí las que llegan a acuerdos, a cuenta y por encargo de los sujetos que están en conflicto y que se obligan a retribuir sus servicios con la finalidad de llegar a acuerdos. Por lo tanto, es un contrato de prestación de servicios en virtud de las cuales el mediador prestará los servicios de acercamiento entre las posiciones enfrentadas de las partes y a cambio de que el mediador despliegue cumpla una serie de obligaciones. También surgen para las partes derechos y obligaciones, es un contrato bilateral y sinalagmático. El contrato de prestación de servicios, podríamos hablar de una serie de características del mismo. Es un contrato que tiene por objeto, como decía, la prestación de un servicio por parte del mediador, que es básicamente el proceso de mediación. Los sujetos son el mediador y las partes en conflicto. Normalmente, aunque la ley no lo prevé, es recomendable que se documente por escrito, aunque en principio la regla general en el derecho civil es que los contratos valen cualquiera que sea la forma en la que se celebren. Y en cuanto al contenido obligatorio para este contrato, sería el de la identificación de las partes en conflicto y sus circunstancias personales, la identificación del mediador, su formación como mediador, su número de registro, su número en el registro oficial de mediadores, cuál es el objeto de la controversia, la programación del desarrollo de las actuaciones, el coste económico del mismo y la fecha y la firma. Para, como decía, al ser un contrato bilateral, surgen obligaciones para las dos partes contratantes. Por un lado, las partes enfrentadas y por otra parte, el mediador. Surgen derechos y obligaciones para las dos. Entre las obligaciones del mediador, podríamos señalar, por ejemplo, que tiene la obligación de facilitar la comunicación y la consecución de acuerdos y compromisos entre las partes, el acercamiento de posiciones, redactar los documentos de la sesión inicial y final del procedimiento de mediación, esta fase documental, cumplir su encargo de forma diligente y leal, no faltando de cumplimiento de forma honesta, mantener de acuerdo con la legislación vigente, la reserva, el respeto a lo que sucede en la mediación y la confidencialidad de los hechos tratados, puesto que uno de los principios básicos de la mediación es el de la confidencialidad, actuar conforme a los principios de la mediación, asegurarse de que las partes toman sus decisiones de forma libre y sin coacciones, abstenerse o renunciar a continuar en la mediación si concurre alguna causa que comprometa su imparcialidad y también el de inscribirse en el registro de mediadores, para lo cual es pertinente que el mediador tenga la formación adecuada. En cuanto a los derechos del mediador, está el de renunciar a la mediación o desistir del procedimiento en aquellos casos en los que sea necesario, percibir por supuesto los honorarios que le correspondan por su actuación profesional, recibir de las partes información veraz y completa respecto de la controversia que les enfrenta, dar por terminada la mediación cuando considere que existe causa justificada para ello y actuar con libertad e independencia. En cuanto a las obligaciones de las partes, se encuentra la de asistir personalmente a las sesiones de mediación, sin asistentes ni intermediarios, deben asistir personalmente, valorar las propuestas de la persona mediadora y proponer contrapropuestas si es el caso, satisfacer las compensaciones económicas u honorarios del mediador, cumplir los acuerdos adoptados en el proceso de mediación y actuar siempre de buena fe. Ir sus derechos, los derechos de las partes, son básicamente elegir al mediador entre los inscritos en el registro, nadie puede imponer a las partes un determinado mediador si ellas no están de acuerdo, tener garantizados los principios de la mediación y con carácter especial de la confidencialidad, es decir, que los hechos que son objeto de tratamiento no salgan fuera del proceso de mediación, tener acceso a determinada documentación como el acuerdo de mediación o el acta inicial, justificantes en su caso de que se han celebrado las sesiones y al acta final del proceso de mediación. Todas estas son documentos a los que deben tener acceso a las partes en conflicto. Desistir del procedimiento de mediación cuando lo deseen y conocer con carácter previo al inicio de la mediación es decir, cuánto va a suponer el coste económico del mismo. Si llegado el caso, el procedimiento de mediación acaba con un acuerdo, pero puede suceder que las partes no lleguen a concluirlo de esa manera, no pasaría nada. En cualquier caso, se debe redactar un acta final de la mediación, haciendo constar que efectivamente hay acuerdo, cuál es el contenido del mismo o que no hay acuerdo. Y este acta final de la mediación debe ser firmada por las dos partes en conflicto. Una cuestión importante a tener en cuenta es la interrupción de la prescripción y la caducidad. En la ley de mediación se prevé que se interrumpirán los plazos de prescripción y caducidad de las acciones y derechos comprometidos en la controversia cuando las partes decidan someter el conflicto a mediación. Si en 15 días no se ha firmado acta de la sesión constitutiva, se reanudarían de nuevo los plazos. Una vez finalizada la mediación, estos plazos vuelven también a contar de nuevo. En cuanto a los sujetos del acta final de la mediación, son solo las partes en conflicto, aquí no aparece el mediador. Deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, lugar y fecha en la que se suscriben, las obligaciones que cada parte asume, y se firma por las partes o sus representantes y se entrega una copia a cada una de ellas. Si el acuerdo de mediación, en cuanto a la eficacia, es recomendable que el acuerdo de mediación se documente en escritura pública o sea objeto de homologación judicial, si es el caso, porque de esta forma tendrá fuerza ejecutiva. Si no se procede de esta manera, el acuerdo de mediación tiene la misma fuerza vinculante que cualquier otro contrato, por lo que si una de las partes no se aviene a su cumplimiento, es necesario instar un procedimiento judicial para que el juez decida el cumplimiento del contrato. Por lo tanto, sería una medida que limitaría mucho los efectos de la mediación. Es mucho más conveniente que se opte por la protocolización notarial.